Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados especialistas, especialistas pedagógicos de las diferentes, tanto del nivel inicial, del nivel secundario, del nivel primario, especialistas de educación ambiental. Es un gusto poder saludarlos en esta oportunidad. Veo nombres en la, a medida que se van incorporando a esta asistencia técnica, nombres de repente con especialistas con quien hemos venido coordinando en este tiempo en relación a la educación ambiental. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Bien, vamos a tener este espacio de asistencia técnica. Se ha convocado de manera formal a cada una de las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales de educación, por ende a sus respectivas UGEL, para poder contar con su participación en esta tarde y podamos fortalecernos de manera mutua en cuanto a la implementación de los proyectos educativos ambientales integrados. Reciban un saludo cordial de parte de la coordinación de la unidad de educación ambiental de la señora Sandra Allison Soria Mendoza. Asimismo, también de la directora general de educación básica regular, la señora Carla Rosa Acosta Barreto. Bien, sean ustedes bienvenidos entonces a esta asistencia técnica. Vamos a tener una jornada de aproximadamente dos horas. Vamos a tratar en lo posible, pues, que esta sea una jornada de intercambio, una jornada de una oportunidad para aclarar dudas, porque la temática de los proyectos educativos ambientales integrados no es una novedad para ninguno. Entonces, simplemente va a ser un espacio para aclarar dudas, para de repente realizar algunos énfasis, aclarar de repente algunos aspectos débiles y de manera conjunta nos vamos a fortalecer. Bien, les voy a pedir encarecidamente, esto no estaba previsto en el guión. Saben que tenemos un grupo de WhatsApp de los especialistas de educación ambiental, me va a ser complicado seguir la la ponencia y el seguimiento al chat. Así que, por favor, vamos a tratar de comunicarnos por este medio, por el por el el chat de edutalentos para evitar de repente que haya demoras en responderles en el WhatsApp. Muy bien, entonces iniciamos esta jornada de asistencia técnica. Tiene como objetivo brindar orientaciones, tanto especialistas pedagógicos de cada una de las instituciones de gestión educativa para el adecuado desarrollo e implementación de proyectos educativos ambientales integrados en las instituciones educativas de educación básica. Nuestro objetivo es orientar, aclarar, orientar para una adecuada implementación. Vamos a tener tres bloques temáticos. En el primer momento vamos a abordar lo que son los, todo lo referente a los comités de gestión escolar y cómo están vinculados a la implementación de los proyectos educativos ambientales integrados. Luego vamos a comentar o desarrollar la implementación del PAI propiamente y vamos a tener ahí un espacio breve de preguntas, ¿sí? De los tópicos que hemos desarrollado en ese tiempo. Luego un tercer tema que es la implementación del PAI, pero ya su aterrizaje en la propuesta pedagógica, ¿no? Y luego de ello también vamos a tener otro espacio breve de preguntas sobre ese aspecto que se ha desarrollado. Y el último bloque, que sí es un espacio que les pido encarecidamente mantenerse en la transmisión para poder ser parte de ese proceso, que es el planteamiento de la hoja de ruta. Es decir, de manera conjunta vamos a hacer una construcción de cuáles tendrían que ser los pasos a seguir, ¿no? Para en nuestras respectivas instancias poder fortalecer las competencias en torno a la implementación de los PAIs. ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? De repente, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué cosa podemos plantear? ¿No? Y qué cosa es lo que es lo que esperamos? ¿No? ¿Qué cosa es nuestra aspiración? ¿Sí? Entonces, esos van a ser los momentos de esta asistencia técnica y pues, bueno, voy a ser quien conduce y a la vez quien desarrolla la ponencia en esta oportunidad y algunas indicaciones para el desarrollo de esta asistencia técnica, pues, que puedan ustedes registrar su asistencia en el link que está en el espacio del chat, en el espacio de los comentarios. Sí, registren su asistencia para quienes de repente no han participado de una asistencia técnica similar. A través de este registro, ustedes van a ser parte de esta asistencia y también van a poder recibir el material que se va a compartir. Asimismo, también van a poder tener acceso a las respuestas a las preguntas frecuentes y así mismo a la grabación de este espacio. Otra indicación, otra recomendación. Ya les indiqué cómo va a ser la dinámica de esta asistencia técnica. Vamos a desarrollar el tema 1 y el tema 2. Luego tenemos un espacio de preguntas. Luego el tema 3, otro espacio de preguntas. Y si hubiera de repente alguna consulta que no, de repente ya pasó el espacio de las consultas, pero seguimos con la duda, agradecerles. Las puedan formular en el chat y esas van a ser respondidas en el documento de preguntas frecuentes que luego va a estar colgado en la plataforma de EduTalentos y al que ustedes van a poder acceder desde el enlace que figura en su registro de asistencia. Y por último, por último, responder a la encuesta de satisfacción para que puedan acceder a los materiales. Listo. Entonces, con todas esas indicaciones, ya teniendo una idea general de esta asistencia técnica, vamos a iniciar. Permítame, por favor, voy a compartir. Muy bien. Entonces, iniciamos. Como sabemos, vamos a desarrollar esta asistencia técnica titulada Orientaciones para el diseño del proyecto educativo ambiental integrado, conocido como PAI en las instituciones educativas de la educación básica. Antes de empezar con este desarrollo en relación a los proyectos educativos ambientales integrados, es necesario tener presente cuál es nuestra situación actual en relación a las acciones de la educación ambiental, en relación a esta implementación de los proyectos educativos ambientales integrados. Y para eso vamos a recurrir a esta herramienta virtual que nos está haciendo de mucha utilidad, tanto a nivel nacional, nivel regional, nivel local, que es el Power Big de educación ambiental, que nos permite hacer este seguimiento en torno al reporte de logros ambientales y de donde podemos hacer un seguimiento a las acciones que se van desarrollando en las instituciones educativas. Entonces, vamos a ver los resultados del año 2022 2022 para tener esa foto y en torno a ello reflexionar al respecto y de manera conjunta plantearnos acciones para la mejora respectiva. Bien, el año 2022, ustedes esta información, todos son conocedores del Power Big de educación ambiental. De repente, para quienes les resulta o es una información nueva, ustedes pueden acceder a la página de educación ambiental ponen en el buscador educación ambiental, ministerio de educación y los va a conducir a la página web de educación ambiental y en la parte inferior hay un botón que dice Power Big y ustedes podrán acceder. En este visor vamos a ver cómo van avanzando las acciones de educación ambiental, en este caso el reporte de logros ambientales. Este es un pantallazo del reporte del año pasado, del reporte 2022, que es nuestro referente en el cual podemos apreciar, ¿no? El año pasado se contó con 91,287 instituciones a nivel nacional, ese es nuestro referente, y en torno a ese total reportaron 31,582 instituciones educativas, es decir, un 34,6% hicieron su reporte, dieron a conocer sus acciones de educación ambiental. Y, obviamente, la diferencia, 59,705 instituciones no lo hicieron, un 65,4%. Ha sido, el porcentaje de instituciones que no han reportado en relación al 2021 se ha incrementado. Entonces, es una alerta, ¿no?, para las acciones como especialistas que tenemos que realizar en nuestras respectivas instancias. De ese total de reportados, de instituciones que reportaron, como sabemos, el reporte de logros tiene niveles de logro, el nivel en inicio, en proceso, previsto y destacado, y en el nivel destacado tenemos a 11,067 instituciones educativas que obtuvieron este logro, ¿no? Entonces, esta es nuestra foto, ¿no? 31,582 instituciones que hicieron su reporte. Bien, el resultado por regiones, ¿no? Tenemos acá las 26 regiones, ¿no? Y en el reporte de logros lideraron el año pasado las regiones de Huancabelica, Apurímac, Tacna, Moquegua y Junín. Mientras que han tenido un porcentaje bajo de reporte en las regiones de Tumbes, Madre de Dios, Pasco, Huánuco y Lorega. Esto en cuanto al reporte de logros ambientales en general, ¿no? Bien, con relación a los proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? De ese total de instituciones educativas, de esas 91,287 instituciones y de las cuales 31,582 que reportaron, ¿no? 19,009 instituciones indicaron o respondieron que han implementado sus proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que las cifras van modificándose, ¿no? Entonces, esto también es otro símbolo de alerta para las acciones que tendríamos que desarrollar o fomentar en nuestras respectivas regiones. Entonces, en el reporte, la información que arroja, ¿no?, este instrumento es que de ese total de 31,582 instituciones que hicieron su reporte, 19,000 indicaron haber implementado sus proyectos, ¿no? Bien, ahora, ¿sobre qué han trabajado sus proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Esas 19,000 instituciones que indicaron haber hecho sus PAIs. 531 instituciones indicaron haber implementado PAIs vinculados a gestión de riesgo de desastres. 3,848 reportaron haber trabajado algún PAI sobre alimentación saludable. 3,313 instituciones implementaron sus PAIs sobre espacios de vida. 453 sobre GLOB Perú. 4,663 sobre manejo de residuos sólidos. 257 sobre mido y reduzco mi huella de carbono. Bueno, otros títulos, 834 y Vida y Verde, Vive, 2,798 instituciones manifestaron haber desarrollado estos proyectos, ¿no? Entonces, vemos que hay toda una gama. Obviamente, de repente hay otras temáticas, ¿no? Pero también esto es otro, otra alerta, otro indicador para las acciones que tendríamos que plantear para desarrollar con nuestras respectivas instancias. Bien, entonces, estos resultados, estos resultados obviamente merecen ser analizados con detalle y es lo que nos ha justamente dado el motivo, la razón para esta asistencia técnica. ¿Por qué esta asistencia técnica, no? Porque es necesario que reconozcamos que a través de la implementación de los proyectos educativos ambientales integrados estamos transversalizando el enfoque ambiental, ¿no? Esa es nuestra forma potente para hacerlo. A pesar de haber otras, los PAI son una forma muy potente, muy importante para transversalizar el enfoque. Otro aspecto que es necesario reconocer, que el enfoque ambiental es un enfoque transversal. ¿Por qué el llamado a especialistas pedagógicos de los distintos niveles? Porque usualmente el enfoque ambiental se asocia al área de ciencia y tecnología. Entonces, y sabemos que lo transversal implica que todos estemos insertos, todos estemos de repente apuntando hacia esta finalidad que es el enfoque ambiental, ¿no? Tener en cuenta que es un enfoque transversal del currículo y no solamente compete a especialistas y docentes de una sola área curricular. Es necesario conocer nuestro estado. Hemos visto las cifras del 2022. Es necesario también conocer que la implementación de los proyectos de los PAI es institucional, por lo tanto implica la participación de todos. Y también es necesario conocer que la implementación de un PAI debe tomar entre uno a tres años. Si es menor el tiempo, probablemente no estemos trabajando un PAI, sino de repente otra acción. Y obviamente necesitamos dar las orientaciones para que haya una adecuada intervención, un adecuado acompañamiento en este propósito de implementar PAIs, ¿no? Por parte de especialistas pedagógicos de inicial, primaria, secundaria, de los especialistas de educación ambiental. Es decir, ustedes quienes están siendo partícipes de esta asistencia, tengan. Bien, entonces ya hemos echado un vistazo a esa situación actual en relación al reporte de logros y a este aspecto importante que son los proyectos educativos ambientales integrados. Muy bien, vamos con el primer bloque. La gestión escolar y el impulso a la educación ambiental. Aquí, como sabemos, ha habido toda una reorganización de la gestión escolar el año pasado, desde una normativa de 2021 a la RM189. Y el año pasado ya hemos estado organizándonos. Este 2023, todas las instituciones educativas están organizadas en torno a los comités de gestión escolar. Todas las instituciones ya tienen sus comités de gestión pedagógica, de gestión del bienestar, de gestión de condiciones operativas, ¿cierto? Bien, sabemos que, bueno, ya les había mencionado la RM189, y obviamente esa se desprende de un documento normativo de mayor alcance, que es el Decreto Supremo 0006, ¿no? Y donde las instituciones se organizan en estos tres comités, ¿no? A partir del reporte de la revisión de las evidencias de logros ambientales 2022, hemos podido apreciar que muchas instituciones aún consignan en sus documentos de gestión, en sus documentos, a la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, cuando ésta ya no está activa, ¿no? Son, como repito, la gestión escolar se organiza en estos tres comités de gestión. Ya no hay Comisión de Educación Ambiental y GRD, ¿no? Pero sus funciones sí son parte de estos actuales comités de gestión escolar, ¿sí? Entonces, echémosle un vistazo a las funciones de estos comités y vamos a ver que entre las diferentes funciones que tienen, están las vinculadas al impulso de la educación ambiental. Bien. Les decía que vamos a hacer de este espacio un espacio dinámico, participativo, entonces para ello les voy a invitar a hacer uso del chat. Y voy a formular algunas preguntas que voy a solicitarles, las puedan responder a través del chat. Permítame un segundito que quiero... Bien. Vamos con la primera pregunta, entonces. A ver. Como les decía, las funciones, las funciones de lo que antes era la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres han sido distribuidas en las funciones de los comités de gestión escolar actuales, en esos tres. Entonces, a partir de su experiencia, a través, a partir de repente de ese acercamiento, ese acompañamiento que tienen con las instituciones educativas, quisiera hacerles la consulta. ¿Qué comité de gestión escolar está a cargo de promover los proyectos educativos ambientales integrados que contengan acciones orientadas a la mejora del entorno educativo, al logro de aprendizajes, en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión? Esto está tal cual entre las funciones de uno de los comités. ¿A cuál de los comités nos estaremos refiriendo? A ver, ahí les solicitaría que puedan responderlo a través del chat. Muy bien, ahí, muchas gracias. ¡Wow! Hay una participación, pero muy activa. Alberto, Lisset, Ramírez, Mario Hurtado, Marleni de Ogelpiura, Luz, Walter, Mamani de DRE, Puno, y todos coinciden en que es el Comité de Gestión Pedagógica. Por ahí hay un Comité de Gestión Administrativo. Este no es necesariamente un comité. Muy bien, gestión pedagógica. La mayoría ha coincidido con él. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Bien, efectivamente, el Comité de Gestión Pedagógica, expresamente entre las funciones del Comité de Gestión, acá me he equivocado, he duplicado la palabra gestión, pero expresamente en sus funciones señala la promoción de los proyectos educativos ambientales integrados. No dice exactamente que se haga cargo, no dice que, pero sí señala que está encargado de promover, de repente que él designe a un equipo en particular, de repente lo asumen ellos mismos. La idea es que es su responsabilidad promover su implementación. Muy bien, vamos con el siguiente. Asegurar la incorporación del enfoque ambiental y el plan de gestión del riesgo de desastres en los documentos de gestión, PI, PAD, Reglamento Interno, PCI, según corresponda, es una función de cuál de los tres comités. Ajá. A ver, voy a reiterar nuevamente las consultas que fueran, a ver, excelente, ¿no? La primera alternativa. Bien, a ver, vamos a retomar acá. Así es, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Entre las múltiples funciones que tiene, también son los encargados de generar las condiciones para la implementación de los PAIs. Es decir, tienen que asegurar que esté presente el enfoque ambiental, que esté presente aquella problemática u oportunidad de la institución educativa ambiental en sus documentos de gestión. Muy bien, vamos con el último ejercicio. ¿Qué comité de gestión escolar estará a cargo de promover el involucramiento de la comunidad educativa en el desarrollo de las acciones planteadas, así como la conformación de las brigadas? Así es, Walter de Puno nos dice que es bienestar. Así es, la alternativa B. Muy bien, así es, el Comité de Gestión del Bienestar. El Comité de Gestión del Bienestar tiene esta función, tiene esta función de movilizar a toda la comunidad educativa, de integrarlas, incluso también de poder trabajar con los aliados y expresamente en su función 8 señala este trabajo con las brigadas. No necesariamente señala la Brigada de Educación Ambiental y GRD, pero sí señala el trabajo con las brigadas. Muy bien, continuamos entonces. Ya nos hemos ejercitado un poquito. Ya sabemos qué rol tiene cada uno de los comités de gestión escolar en relación a los proyectos educativos ambientales integrados. Nuevamente, reiterar que para trabajar el enfoque ambiental lo podemos hacer de distintas formas. Una forma es la implementación de los PAIs. Por ahí se encontraba en uno de los chats que no son necesarios, que es más burocracia, de repente no se ha tenido una experiencia que pueda demostrar de repente las bondades o los efectos positivos que tiene esta implementación. ¿Por qué esta necesidad o este ánimo de fomentar esta implementación? Como sabemos, los proyectos educativos ambientales integrados, con las características que esto tiene, permite trabajar o movilizar o desarrollar diferentes competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica. Una situación ambiental, por ejemplo, lo que estamos viviendo a nivel nacional, estas cuestiones climáticas, estos cambios bruscos, estas temporadas alargadas o de repente estas modificaciones que hay en la duración de las estaciones. En fin, todos estos cambios podrían ser motivo también para fomentar aprendizajes, ¿por qué no?, para implementar proyectos educativos ambientales integrados. Y desde ellos se pueden trabajar diferentes competencias del Currículo, no solamente las vinculadas al área de ciencia y tecnología, también competencias matemáticas, también competencias de arte, también competencias del área de las ciencias sociales, entre otras. Si moviliza competencias, contribuye al logro del perfil de egreso, aumenta la participación de la comunidad educativa, fortalece la práctica de valores y actitudes expresadas en acciones observables. Recordemos que todos los enfoques transversales tienen como propósito apuntar hacia esta práctica de valores y actitudes, ¿no? Pero estos valores y actitudes no se visualizan que están siendo incorporados si no son en acciones visibles, en formas de actuar, en comportamientos. Entonces, la propia implementación de un PAI es una excelente oportunidad para evidenciar esos valores y esas actitudes expresadas en acciones observables. favorece también el trabajo articulado o sinérgico con aliados. Un proyecto educativo ambiental integrado tiene esa particularidad, ¿no? De poder articular la escuela hacia afuera con algún actor local. Como sabemos, ¿no? Hay tipos de PAIs, lo hemos visto en los resultados que les mostré inicialmente, ¿no? Hay diferentes tipos de PAIs, vamos a encontrar el PAI espacios de vida, ¿no? A ver, vamos haciendo un sondeo. ¿Cuál será el punto de partida o cuál será la situación ambiental que moviliza a los proyectos, a los PAI espacios de vida? ¿Alguien tiene alguna respuesta al respecto? ¿Cuál es la temática, cuál es el aspecto que moviliza en los PAIs espacios de vida? Áreas verdes, señala por aquí, Mari, ¿alguna otra respuesta? Falta de áreas verdes, promueve la reforestación, biohuertos, cambio climático de repente como una proyección A, ¿no? Recuperación de áreas verdes, así es, ¿no? Así es. Bien, espacios de vida efectivamente como lo están manifestando tiene que ver con la creación, con la recuperación, ¿no? O con el aprovechamiento de espacios en desuso en la escuela, ¿no? O en lugares aledaños. Tiene que ver con ello, ¿no? Y está asociado efectivamente a los huertos, de repente a los jardines, a los jardines verticales. Entonces es aprovechamiento, creación o recuperación de espacios en desuso. Muy bien, tenemos los PAI también vinculados de repente a alimentación saludable, ¿no? El fomento de las loncheras saludables, el kiosco saludable, la revaloración de repente de alimentos locales. Tenemos también el PAI, manejo de residuos sólidos, que hemos visto que tiene un alto número o un alto índice de reportes. Sin temor a equivocarme, el PAI que tiene mayor número de reportes, que tiene que ver con la segregación de los residuos, con de repente el compostaje, ¿no? Son acciones o aspectos con los que se vincula el manejo de residuos sólidos. Tenemos el proyecto GLOB, ¿no? Que si bien es cierto tiene su origen en una... En acciones de indagación científica, los hallazgos, tanto de las observaciones en la atmósfera, en la hidrosfera, en los suelos, permite tener información que luego sale, ¿no? De repente de las competencias científicas y se proyecta a otras áreas. De allí que pueda ser considerado también como un PAI. Tenemos los referidos a la gestión de riesgo de desastres, a la prevención de enfermedades, al transporte sostenible, N aspectos de los que podrían ser puntos de inicio para PAIs, ¿no? Hay otras temáticas, ¿no? Siempre se consulta en los espacios que se tiene con docentes, con directivos, ¿no? En cuál tienen que hacer, qué PAI tienen que hacer, ¿no? Y, pues, todos manejamos o sabemos que el aspecto que va a dar origen a un PAI lo determina la propia institución educativa en función a su propio contexto, en función a sus propias necesidades, a su propia realidad, ¿no? No se trata que se indique qué PAI hacer, sino que la propia institución educativa determine cuál es el más apropiado. Bien, para implementar un proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Necesitamos antes generar condiciones, ¿no? Y esas condiciones implica, ¿no? Que podamos hacer una revisión de nuestros documentos de gestión para asegurar que haya una vinculación con nuestro proyecto educativo ambiental integrado que queremos implementar, ¿no? Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a un proyecto educativo institucional de una institución de Tumbes, ¿no? Esta es una evidencia del reporte de Logro 2022, ¿no? Donde se puede apreciar que en el aspecto relacionado con el diagnóstico de la institución educativa han considerado o han hecho visible el problema relacionado a las lluvias intensas, ¿no? No está más desarrollado, solamente está visibilizado, ¿no? Porque hay otros aspectos también que aborda el proyecto educativo institucional, pero está visibilizado, ¿no? Esa presencia en los documentos de gestión va a ser un elemento importante para que luego en la implementación de un PAI, de un proyecto educativo ambiental integrado, tenga su soporte en este documento de gestión. Veamos otro proyecto educativo institucional, ¿no? Esto es de otra institución, esto es de la región Lambayeque. Esta institución ha optado por considerarla también en su diagnóstico y como ustedes podrán apreciar aquí, por ejemplo, ha hecho visible las enfermedades que se pueden contraer a partir del consumo de agua comarsénico, los efectos de la pandemia. Por aquí señalan el problema de la cercanía al río La Leche que hace vulnerable de repente a la localidad, a la institución educativa. Entonces, son aspectos que visibilizan problemáticas, ¿no? De repente también pueden ser oportunidades, que luego van a ser un soporte importante para la implementación de un proyecto educativo ambiental integrado. Asimismo, en otro bloque de su proyecto educativo institucional han considerado incluirlo en sus objetivos institucionales, las diferentes acciones que van a desarrollar en torno a su problemática. Como vemos entonces en este documento de gestión, el proyecto educativo institucional está visibilizado, no desarrollado en extenso porque no es su propósito. El proyecto educativo institucional tiene que dar cuenta de todo lo que acontece en la institución educativa, pero sí tiene visibilizado aquella situación ambiental que luego podrá ser desarrollada en extenso en su proyecto educativo ambiental integrado. Veamos otro documento de gestión de la misma institución. Aquí, como podemos apreciar, es parte de su plan anual de trabajo, en su programación anual de actividades, han considerado acciones, ¿no?, vinculadas a lo que luego van a trabajar en su proyecto educativo ambiental integrado, ¿no? Veamos aquí otro documento. Esta es la continuación de ese documento. A lo largo de todo su plan anual de trabajo, tienen en diferentes momentos del año, ¿no?, acciones que se van a vincular a su proyecto educativo ambiental integrado. Entonces, se asegura esa vinculación entre los documentos de gestión y el proyecto educativo ambiental integrado. Aquí, un proyecto curricular institucional de igual forma, ¿no? A lo largo del año, han ido planteando diferentes experiencias vinculadas a lo que se espera desarrollar en su proyecto educativo ambiental integrado. Entonces, esta institución ha asegurado esta presencia en los documentos de gestión. Entonces, ya tiene las condiciones para implementar un proyecto educativo ambiental integrado. Esta parte para ejemplificar, para mostrar ese aspecto al que lo hemos denominado generación de condiciones, ¿no?, para poder implementar un PAI. Aquí vemos la continuidad de ese proyecto curricular institucional que ya está un poco más, de repente, detallado en cuanto en qué tiempo se va a desarrollar una determinada acción. Bien. Ahora sí, ya tenemos nuestras condiciones generadas. Ahora sí, vamos a cada una de las etapas de la implementación de un PAI. Permítanme un segundito, por favor. Por favor, si hay y si van habiendo consultas, termino este bloque de implementación, que es el segundo bloque, y damos pase a las preguntas. Bien. Este esquema, la mayoría o muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Son los pasos, los procesos, las etapas, los momentos, como querramos llamarle, en la implementación de un PAI, ¿no? Inicia con la identificación de los problemas u oportunidades, porque de repente una institución educativa no necesariamente parte de algo negativo, sino de una situación, de repente, potencial, una situación positiva que quieren fomentar. También puede ser punto de partida para un PAI, ¿no? Esta etapa, la primera, se vincula justamente con lo que vimos antes, ¿no? Con la revisión del diagnóstico o la revisión de nuestros documentos de gestión, en este caso de nuestro proyecto educativo e institucional, ¿no? Va de la mano con este proceso. ¿Para qué? Para asegurar que haya esta vinculación y nuestro PAI tenga un sustento, un soporte en esos documentos de gestión. En esta identificación, que ya va a ser una identificación mucho más detallada, ¿no? De repente van a surgir diferentes problemáticas. Vamos a identificar diferentes problemas, subproblemas, problemas más grandes, problemas más específicos, ¿no? Y nos vamos a encontrar, de repente, con varios o muchos problemas. Pero no todos van a poder ser atendidos. Eso va a meritar que los prioricemos, ¿no? Que podamos evaluar cuáles son realmente los más, los necesarios de atender o los que estamos en posibilidad de atender. Una vez determinada esa situación ya priorizada, ese problema que va a ser parte de nuestro inicio de nuestro PAI implica que pasemos a la etapa del análisis, ¿no? El análisis a fin de poder lograr la mayor información posible de nuestro problema y logremos elementos para armar nuestro plan de trabajo, ¿no? Y, a su vez, que esa organización en un documento nos permita, pues, monitorearlo, hacerle seguimiento, evaluar nuestras acciones de nuestro PAI, ¿no? Y en esta cargo, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Según la normativa, es función del Comité de Gestión Pedagógica el promover esta implementación. Por eso está aquí resaltadito con amarillo. Pero sabemos que los otros dos comités también tienen un rol importante porque el Comité de Gestión de Condiciones Operativas ya debió haber asegurado la presencia de esta situación ambiental que vamos a desarrollar en nuestro PAI en los documentos de gestión. Entonces, es necesaria también su intervención. Y el Comité de Gestión del Bienestar va a aportar en relación a que tiene que involucrar a toda la comunidad educativa, tiene que también fomentar el trabajo con los aliados y también el trabajo con la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. Muy bien, antes de iniciar esta parte, por favor recordarles que podemos hacer las consultas en el chat y también les había comentado al inicio que vamos a tener la temática 1, la temática 2 es en la que estamos y vamos a dar pase al bloque de preguntas donde vamos a tener oportunidad de intervenir, se va a poder activar el micrófono a quienes levanten la manito y en orden poder participar. De igual modo, también se va, si ya en el tiempo previsto no se logran responder todas las preguntas de esos dos primeros bloques, las responderemos en el documento de preguntas frecuentes. Entonces, si hubiera consultas sobre estos dos, estos aspectos que ya hemos desarrollado, vayamos de repente tomando nota de ellas, cosa que al término de este bloque que estamos trabajando, pasamos a las intervenciones. Algo más acá que tengo una, algo que indicarles. Ah, ya, nos señalan, nos señalan desde la parte técnica que hay 292 conectados, pero que en el registro solamente figuran 106. Animarlos entonces a registrarse, al llenar sus datos en el registro de asistencia, por favor. Bueno, listo, continuamos entonces. Vamos, entonces vamos a describir cada una de las etapas, pero no solamente vamos a indicar cómo son, sino las vamos a explicar en torno a un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a usar de la guía de orientaciones para la implementación del PAI de alimentación saludable, que es un documento que ustedes tienen a disposición en el repositorio del Ministerio de Educación. Lo pueden buscar como PAI alimentación saludable, lo pueden descargar, es de uso libre. Vamos a usar ese ejemplo y vamos a iniciar con la primera etapa, identificación de los problemas ambientales y o situaciones a potenciar, que no es sino otra cosa que el diagnóstico. Muy bien, en la guía vamos a encontrar descrita una situación o es una narración. Cada institución educativa va a tener su propio caso, su propia situación, su propia realidad, su propia problemática, su propia oportunidad. En la guía este es un ejemplo. En este ejemplo, en la guía, vamos a apreciar que hay un, describe en este caso que se trata de un problema vinculado a alimentación saludable, que hay mucha preocupación por el bajo nivel de atención de los estudiantes, hay inasistencias por enfermedades gastrointestinales, al hacerle un seguimiento a los estudiantes, hay un alto consumo de golosinas, no se consume comida saludable, no se aprovechan los productos de la zona. Esa es la situación que han identificado en esta institución educativa. Y de esa situación, de esa situación, se están, se están identificando estos problemas, ¿no? Hemos podido apreciar allí que se habla de tardanzas, de inasistencias, de que hay un inadecuado, un inadecuado hábitos de higiene personal, ambiental, falta de servicio de agua potable, inadecuado manejo de los residuos sólidos, bajos logros de aprendizajes a causa de la anemia, poco consumo de productos de la zona, hay casos de sobrepeso, no se conoce de los alimentos ricos en hierro, no hay una, no hay un fomento de la actividad física al aire libre, entre otros aspectos. De repente que se pueden identificar, ¿no? De repente en las, en los propios contextos con los que nos toca trabajar, podemos listar un sinnúmero de problemas. De eso se trata la primera etapa, de identificarlos, ¿no? Pueden de repente repetirse, pueden haber subproblemas, o de repente pueden haber menciones de problemas similares. La idea es tratar de identificarlos y tratar de tener todos de repente listados, porque de eso se trata, de identificarlos, ¿no? Esa es nuestra primera etapa. Ahora viene la pregunta, ¿podremos atender todos? Tenemos que atender todos, ¿no? Eso nos vamos a plantear porque ahora nos toca pasar a la siguiente etapa, que es la priorización, ¿no? Porque nos tenemos que quedar con la situación más potente. En la guía, en la guía, se muestra, o en el ejemplo, una, un proceso de priorización en torno a criterios, ¿no? Y se consideran los criterios de viabilidad, pertinencia y sostenibilidad, pudiendo ser otros, pudiendo ser otros criterios. Lo determina la propia institución educativa, ¿no? En esta priorización, en el ejemplo, todos los problemas listados, los que vimos en la diapositiva anterior, son evaluados en torno a estos criterios. Viabilidad, es decir, si ese problema es posible resolverlo con éxito desde nuestro PAI. También, pertinencia, ¿no? Si lo que se está planteando realmente apunta a aquello que se espera atender, o sea, si es pertinente. Y si puede mantenerse en el tiempo sin agotar los recursos. Es decir, hay que evaluar si es que es sostenible. Entonces, en el ejemplo, es este último problema, ¿no? El que reúne todos los criterios, ¿no? Aquí ha habido seguro toda una evaluación, de repente han habido aspectos generales, aspectos que de repente son parte de otros. Lo cierto es que la situación que ellos han determinado en torno a esta priorización, que va a ser el punto de partida para su PAI es el bajo rendimiento ocasionado por la malnutrición de los estudiantes. Ese es su problema, entonces, y ese es el problema de su PAI. Pasamos a la siguiente etapa, el análisis del problema u oportunidad priorizados, ¿no? Esta es una etapa muy productiva que puede ser motivo para el trabajo con el equipo docente, de repente con los padres de familia, hasta con los propios estudiantes, ¿no? En el análisis puede ser un espacio de aprendizaje muy rico, ¿no? En la guía se plantea este proceso de análisis en torno a preguntas, ¿no? A preguntas de repente que generan la discusión, que generan que se produzca información necesaria, ¿no? Y plantean en la guía, ¿de qué manera afecta la malnutrición en los aprendizajes y en la salud de los estudiantes y sus familias? ¿Qué acciones o estrategias debemos ejecutar para revertir esta situación? ¿Qué actores o aliados de la localidad pueden contribuir a solucionar el problema? En torno a estas tres preguntas, en el espacio con docentes, con padres de familia, con estudiantes, se recoge una información muy rica, la cual en la guía se muestra que la institución educativa la ha organizado de la siguiente forma, en esta matriz, ¿no? Ahí está el problema, bajo nivel de logro de aprendizaje ocasionado por la malnutrición, sus causas, de repente pueden describirse más, sus consecuencias y a medida que se van planteando esas causas, sus consecuencias, se pueden ir planteando acciones estratégicas. En esta institución han optado por separarla en acciones a nivel institucional, como coordinar con el centro de salud, como coordinar charlas para padres sobre no cuidar de alimentos y también acciones a nivel pedagógico, como el desarrollo de unidades, proyectos de atendizaje referidos a alimentación saludable. A la par que se proponen estas acciones estratégicas, también se pueden identificar aliados, como el centro de salud, la municipalidad, de repente el comité de alimentación escolar, de repente el equipo de Cali-Warma, etc. Esta matriz también permite identificar qué componentes del enfoque ambiental se pueden trabajar, de repente qué competencias se pueden movilizar, qué enfoques transversales se pueden trabajar y se han planteado ir más allá e incluso ir planteando qué acciones observables esperarían apreciar en sus estudiantes, en sus padres de familia, en sus docentes. Toda esta información lograda a partir del análisis. ¿Puede ser organizada desde otra forma? Por supuesto que sí. Puede ser de repente una matriz FODA, puede ser de repente una espina de Ishikawa, puede ser de repente un árbol de problemas. La idea es que se pueda sistematizar esa información para que sea una información que pueda ser usada de forma práctica. Bien, esa información, esta información que se ha sistematizado va a ser muy útil porque va a ser un insumo tanto para plantear nuestras acciones y de repente que vayan de la mano con lo que se ha propuesto en el plan anual de trabajo. De repente nuestra programación curricular va a ser un documento que va a ser como una sábana de información que nos permita acudir a ella cuando necesitemos y tener el sustento respectivo. Esa información va a ser útil para armar nuestro plan de trabajo, para armar nuestro documento, la parte formal, porque el proyecto educativo ambiental integrado no es necesariamente el documento, es el conjunto de acciones. Pero para los fines de la formalidad, de presentarlo al directivo, de presentarlo de repente al aliado, necesitamos tener este documento. Esa información lograda en el análisis va a servir para armar este documento. Siempre nos consultan sobre formatos, que compartamos el formato, que les demos el formato, pero desafortunadamente la idea del formato nos lleva al desarrollo mecánico, en el cual se perderían de repente elementos importantes que sí se lograría desde una organización flexible, como la que planteamos. En esta propuesta referencial se plantean aspectos que tiene todo proyecto, todo proyecto básico. ¿Dónde está el nombre? Que se sugiere sea un nombre atractivo, motivador, que dé una idea de sobre qué cosa apunta ese proyecto educativo ambiental integrado. Señala la duración, que se sugiere pueda ser de un año a más, un año a tres años, no menos. Donde se señale el equipo responsable, donde se señale por qué se quiere trabajar esta situación desde un PAI. El objetivo general, sus objetivos específicos, quién sería la población beneficiaria. Y aquí, las actividades, las que hemos listado anteriormente en el análisis, se van organizando, se van acompañando de repente de sus responsables, de su cronograma, de su presupuesto. Asimismo, su evaluación. Esto es una estructura referencial. La institución educativa, de repente, puede darle énfasis a alguno de los aspectos. Y eso lo brinda la flexibilidad de este documento. Veamos un PAI para tener no solamente la propuesta, sino verlo en un ejemplo real. No hay un formato establecido, nuevamente reitero, porque de haber un formato solamente, de repente el propósito es bueno, pero desafortunadamente se cae en el mecanicismo y solamente implicaría llenar de repente la información que solicita, perdiéndose información valiosa de la particularidad de una institución. Veamos un ejemplo. Es de una institución de Lambayeque, donde aquí están sus datos informativos. Está el nombre del PAI, un nombre potente, que ya te da una idea de sobre qué va ese proyecto. Está vinculado a alimentación saludable. Está su equipo responsable. Está su duración. Tiene una duración de un año. Tenemos aquí sus impactos, sus beneficiarios, su justificación, por qué desean realizar el proyecto. Aquí han considerado destacar el diagnóstico, un análisis del problema. Aquí han considerado incluir la matriz en el bloque de caracterización del problema. Las estrategias de intervención, qué cosas es lo que van a plantear. Sus objetivos generales y específicos. Y aquí está ya la parte operativa. Los objetivos, las actividades, su cronograma, sus responsables, sus aliados. Esto ya es la parte operativa, que a su vez va a permitir también realizar el seguimiento respectivo. Entonces, la parte que continúa de ese mismo documento, han considerado también hacer visibles las competencias que movilizan. Y bueno, esto es ya la parte, lo que desean alcanzar, los logros que desean alcanzar y los que firman este proyecto. Entonces, como vemos, han considerado de repente algunos elementos adicionales que hemos señalado en la estructura referencial por la flexibilidad que tiene de existir un formato rígido. Quizás se perdería información que la institución educativa optaría por presentar y que considera que debe dar relevancia. Esa organización, asimismo, va a facilitar el monitoreo y la evaluación, que a su vez se va a conectar con el reporte de logros ambientales, que ya todos conocemos, que es este proceso que se da en el último trimestre del año. Bien, hasta aquí, estimados. Entonces, es esta primera y segunda parte, solicitarles, por favor, puedan levantar la manito para establecer un orden en las intervenciones y poder habilitar el micro. Y por favor, entonces, sí, voy dejando de compartir un momento para que pasemos con las consultas. Ya, a ver, la maestra Isabel no señala de qué región ni de qué UGEL es, señala, dice, ¿por qué es tan complejo implementar un PAI y muy amplio para su reporte en la plataforma? Y si se insiste, pese a que la información registrada en la plataforma Simón es mínimo desde los años anteriores, los directores tienen demasiado trabajo, debe ser más preciso para los reportes. A ver, ahí, en relación al PAI, estamos viendo paso a paso el proceso del reporte, perdón, de la implementación de un PAI. Estamos mostrando ejemplos de instituciones reales que dan cuenta de que es posible su desarrollo. Obviamente, implica todo un trabajo porque está respondiendo a una problemática real. Entonces, la complejidad va acorde a aquella situación a la que quieren hacer frente, ¿no? Es la propia organización de la institución educativa, es el trabajo articulado que va a permitir plantear las acciones. La complejidad va a ir en torno a lo que la propia institución plantee, ¿no? De repente, su consulta o su comentario va al hecho del reporte, ¿no? El reporte sí, efectivamente, es un reporte extenso. A diferencia de años anteriores, el año pasado incluyó preguntas relacionadas a las funciones de los brigadistas que hizo que sea más amplia, pero más no compleja, porque las preguntas solamente son preguntas dicotómicas, de sí o no. Entonces, no hay complejidad en la forma de responder, sí en su extensión, y ese es un aspecto que tenemos que ajustar, ¿no? Nuevamente reitero, entonces, el PAI responde a la problemática que la propia institución plantea. Las acciones que se proponen lo plantea la propia institución educativa, entonces no tendría por qué la propia institución plantearse algo complejo a realizar. Hay otra pregunta desde la UGEL Chumbi Vilcas, dice, ¿cada institución debe contar con plan ambiental? No hemos comentado respecto a ningún plan ambiental. Estamos desarrollando la asistencia técnica en torno al proyecto educativo ambiental integrado, que sí se promueve su implementación en las instituciones educativas. Plan ambiental no se plantea. Anteriormente, la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, según norma, tenía que presentar un plan ambiental. Pero ya desactivada esa comisión, no hay, normativamente, no hay obligación de la elaboración de algún plan. Sin embargo, hay instituciones que sí se mantienen con esa organización, y bueno, si esa organización les es positivo, les es benéfico, ya están organizados de esa forma, pues, bienvenida la estrategia. Pero normativamente no hay obligación de contar con un plan ambiental. Hay otra pregunta. Voy a responder las preguntas vinculadas a lo que se ha desarrollado, ¿sí? La primera parte era en relación al reporte, a las cifras, en relación a las condiciones para la implementación de los PAIs y las etapas de los PAIs. Este, a ver, nos dicen, ¿este cuadro de diagnóstico se tendría que agregar al PAI? Es optativo. El cuadro de diagnóstico es, o el de análisis, es un cuadro, es una estrategia para lograr la información, que luego les podrá ser útil para poder plantear su plan, sus acciones. Si gustan considerarlo para tenerlo como referente, no hay dificultad. Lo que hemos observado en el ejemplo, sí lo han considerado. Pero no es necesario que esté, pero sí se sugiere como estrategia para lograr la información necesaria. ¿Qué otras estrategias se pueden utilizar para realizar el diagnóstico? ¿Se puede utilizar un mapa marrón? No tengo conocimiento de esa estrategia, pero cualquier estrategia que permita lograr analizar la problemática, determinar por qué ocurre, qué efectos tiene, con quién se puede, o qué acciones se pueden plantear, o con qué aliados se puede contar. El organizador que ustedes, o que la institución, opte por utilizar, bienvenido. Lo importante es que se logre la información necesaria. Desde la UGEL Chumbivilcas, vuelven a consultar de tantos planes con los que cuenta la institución, cómo hacer que sean funcionales para los maestros. Nuevamente reitero, no hemos hablado de ningún plan. Lo que estamos tratando en esta asistencia técnica son el proyecto educativo ambiental integrado, que es una propuesta, una estrategia que la institución plantea en torno a una problemática o a una oportunidad ambiental. Hemos tenido, por ejemplo, la pandemia. El año pasado ha sido una estrategia muy importante porque han podido abordar desde las diferentes áreas en torno a una problemática, han podido trabajarla de manera articulada a través de proyectos educativos ambientales integrados. Entonces, definitivamente es funcional. No tiene sentido plantear una acción que no resulte funcional. Recuerden que es la propia institución la que plantea su propio proyecto, la que plantea sus propias acciones. Entonces, la funcionalidad tiene que ver con lo que la propia institución plantea. Desde la UGEL Piura, consultan. El PAI debe abordar todos los componentes, no necesariamente todos, los componentes con los que guarde vinculación. Lo que sí recomendamos es que no solamente se circunscriba a uno, porque sí se perdería la oportunidad de poder trabajar otros componentes. Es usual poder apreciar PAI sobre coeficiencia, PAI sobre cambio climático, PAI sobre salud, ¿no? Cuando bien un propio proyecto educativo ambiental integrado podría, dentro de sus acciones, trabajar acciones relacionadas tanto con coeficiencia, cambio climático a salud, de una forma integral. Vanessa Choice nos consulta. La existencia en el minero de una unidad de educación ambiental para desarrollar el enfoque, entonces también debería crearse unidades para cada enfoque transversal. La unidad de educación ambiental se forma en torno a la Política Nacional de Educación Ambiental. Y nuevamente reitero que las preguntas se circunscriban a los aspectos que han sido desarrollados. UGEL Pomabamba nos pregunta la maestra Sonia, dice, antes se manejaba componentes, pero hoy vi que solo lo toma uno de ellos y formula el plan, entonces no es necesario hacerlo de manera compleja. de repente, a ver, estoy interpretando su consulta, el PAI que se ha mostrado estaba vinculado prioritariamente al componente de educación en salud. ¿Sí? Pero, ahora lo vamos a ver justamente en el desarrollo. Ese, si bien es cierto, el componente con el que tiene una vinculación más estrecha es el de salud, eso no quita que también puedan trabajarse otros componentes. Por ejemplo, en la problemática se describía que había un alto consumo de golosinas. Eso implica que hay generación de residuos y al trabajar residuos estamos trabajando de coeficiencia. Entonces, ahí podemos trabajar los dos componentes. De repente, podemos incluir cambio climático. De repente, podemos incluir gestión de riesgo de desastres. De repente, protección de la biodiversidad sería muy forzado incluirlo. Entonces, la recomendación es que, desde la implementación de un PAI, tratemos de movilizar el mayor número de componentes, siempre y cuando guarden vinculación con la situación que es el propósito del PAI. Una que respondan de manera espontánea, más no forzada. Bueno, acá hay un comentario. El PAI operativiza y o dinamiza la implementación del enfoque ambiental. Sin embargo, se aborda una temática o problema ambiental focalizado. ¿Cómo se articularía en un solo documento lo que se pide en el reporte de la matriz de logros ambientales y la implementación de los PAIs? En el reporte, seguramente ustedes habrán notado, a diferencia de otros años, que el reporte de logros ambientales 2022 tuvo un reordenamiento en sus preguntas. Siendo el bloque inicial de preguntas las referidas al proyecto educativo ambiental integrado. Esto con la finalidad de que todo el contenido del reporte, gire en torno a la situación planteada para el proyecto educativo ambiental integrado. Para que no resulte en un reporte de acciones que no simplemente en un acopio de respuestas, un acopio de evidencias que no necesariamente tengan vinculación. Se han hecho los ajustes de tal manera de que haya un hilo conductor. Se plantea un PAI sobre una problemática determinada y se espera que las respuestas tengan vinculación con ello. Habrán respuestas en relación a los componentes que tengan mayor vinculación que otros y otros no. Entonces, ha habido un reordenamiento para que haya realmente, se pueda evidenciar esa transversalidad. Orfelinda Medina nos consulta, ¿Las actividades que se priorizan en el PAI deben aterrizar en las experiencias de aprendizaje para ser desarrolladas? Efectivamente, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo en el marco de un proyecto educativo ambiental integrado que implica una serie de acciones en un tiempo de mediano a largo plazo, cómo se concreta en una experiencia? No sé si habrá más consultas. Ah, ya. Acá hay una consulta que todavía no se traslada. Estamos en el proceso de... A ver, hay una pregunta. Si no se tiene ya información de las instituciones con mayores logros ambientales del 2022. Estamos en el proceso de evaluación nacional. Estamos todavía por culminar. Son un buen número de expedientes los que se tienen que evaluar. Y esperamos la próxima semana ya contar con esa relación que obviamente se va a remitir esos resultados mediante oficio a cada una de las direcciones y gerencias regionales de educación. Dice, ¿habría que hacer un plan por cada enfoque transversal? Nuevamente reitero, no se ha hablado de ningún plan. Hemos desarrollado el proyecto educativo ambiental integrado. ¿Sería posible incluir este proyecto del PI y las problemáticas en el PAC? Por supuesto, la idea es que vayan de la mano las acciones que están señaladas en el plan anual de trabajo, que vayan vinculadas a las acciones que están planteadas en el proyecto educativo ambiental integrado, de manera que no resulten en acciones adicionales. Por eso, la necesidad de revisar los documentos de gestión para asegurar esa vinculación. En relación al reporte, que no lo hemos desarrollado en la asistencia, pero está surgiendo la consulta, todos los reportes que se desarrollan en la plataforma SIMON, no solamente las relacionadas a educación ambiental, están preparadas para que sean por código modular. Eso implica que si una institución es integrada, tiene varios niveles y por ende varios códigos modulares, eso implica que tenga que reportar por cada código modular. Es la organización de la plataforma, de la forma en que recoge información, la plataforma SIMON está configurada para recoger información por código modular. Es, de repente, tedioso, de repente repetitivo, pero reitero, es el mecanismo con el que está configurada la plataforma SIMON, pero viéndole las bondades, también permite que el reporte por código modular permita también reconocer o recoger, perdón, información específica por nivel, a pesar de que hayan aspectos comunes en la institución educativa. Los proyectos de innovación deben estar dentro de los PAI. Un proyecto educativo ambiental integrado bien puede ser un proyecto de innovación. Su propio proyecto educativo ambiental integrado puede ser, de repente, motivo de poder reportarlo en otra estrategia, en otra iniciativa. No hay necesidad de generar proyectos para cada iniciativa que se genera. En cada nivel debe reportarse el mismo PAI. El proyecto educativo ambiental integrado es un proyecto que plantea la institución educativa. Es uno solo. Ahora, que tengan acciones específicas por nivel, eso, la organización de la institución, eso lo determina cada quien. De repente, tienen una problemática sobre, vamos a suponer, sobre ruido, vamos a suponer, sobre los efectos del ruido. Vamos a suponer que esa sea la situación problemática a la que quieran atender desde su PAI. Entonces, de repente, esa es la problemática de la institución. En inicial, lo pueden trabajar con determinadas acciones acordes a su nivel. En primaria, siguen trabajando en torno a la misma problemática, pero con acciones propias del nivel primario en nivel secundario de igual forma, pero todos en torno a una misma problemática general. Así es, efectivamente, los PAIs pueden tener más de un componente. Sin embargo, los docentes continúan trabajando PAIs con un solo componente. Es más, hacen planes por cada componente. Efectivamente, esa es una problemática a la que tenemos que hacer frente. De allí, la necesidad de tener estos espacios para fomentar ese cambio. Son los mismos directivos que evidencian que es mucho más práctico, es evitar la duplicidad de acciones cuando se hacen proyectos integrados, integrales, integrados, articulados, en vez de desarrollar proyectos chiquitos. De repente, obviamente va a generar todo un manejo inadecuado porque se hacen numerosas las acciones cuando bien estas pueden trabajarse en torno a un solo proyecto que englobe. ¿Los PAIs sustituyen al proyecto educativo institucional? No. El proyecto educativo institucional es un documento de gestión. Es un documento general de la institución educativa. Los proyectos educativos ambientales integrados son una estrategia para transversalizar el enfoque ambiental. No sustituye al PI. Ya. Listo. Muy bien. Creo que se han absuelto la mayoría de consultas. De no ser así, las vamos a responder en el bloque de preguntas frecuentes. Bien. Continuamos, por favor. Entonces, ahora continúa el aterrizaje en una experiencia de agua. ¿Sí? Permítanme. Voy a volver a compartir. Vamos ahora, entonces, con la consulta que nos hacía la maestra o la especialista en torno a que si eso aterriza en una experiencia de aprendizaje, en una experiencia de aula. Pues eso es lo que vamos a pasar a desarrollar ahora. ¿Cómo aterriza? ¿Cómo se concreta en la práctica pedagógica? ¿No? Hemos estado describiendo las etapas en torno a una situación, a una problemática vinculada a alimentación saludable, ¿no? Entonces, hay esta necesidad. ¿Cómo promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la promoción de un estilo de vida y alimentación saludable? ¿No? Ya esto es un trabajo de aula. Vamos a seguir con el ejemplo que está en la guía del PAI de alimentación saludable, donde van a ver este ejemplo con mucho mayor detalle. Bien. Esto es una experiencia de aula de una maestra y sus estudiantes, ¿no? donde están trabajando en el marco de un proyecto educativo ambiental integrado sobre una problemática de alimentación saludable. Entonces, ya con sus estudiantes, esta docente opta por iniciar sus acciones presentando una noticia, pequeñita pero muy potente, donde se habla de la problemática del sobrepeso y la obesidad en el país, ¿no? Que incluso ocupa el tercer país de América con mayor número de casos de estas enfermedades y que ya se está convirtiendo o es un problema de salud pública que si no es atendido, ¿no? Si no hay medidas para hacerles frente, puede ser un problema hasta devastador tanto para la salud de las personas como de la economía del país, ¿no? Parte con eso, obviamente, impacta en sus estudiantes, ¿no? Genera todo una, ya un, comentarios, de repente murmuraciones en torno a esta noticia que las ha impactado. Y ella plantea la pregunta, ¿cuál es el reto o problema que identificas en la noticia? Dice, el sobrepeso y la obesidad son como una nueva pandemia, ¿no? Una estudiante señala que lo asocia con una situación familiar indicando que tiene un familiar que está, lo han diagnosticado diabetes, ¿no? Y le han prohibido comer, tomar gaseosas, golosinas, etc. Otro estudiante señala que estas enfermedades están asociadas al consumo de alimentos altos en calorías, falta de actividad física. Generado este interés en los estudiantes, les plantea, ¿no? ¿Cómo les gustaría actuar frente al problema de sobrepeso y la obesidad, ¿no? Los estudiantes cuestionados, ¿no? Se preguntan cómo dejar estos hábitos, cómo cambiar estas costumbres y consumir frituras, golosinas, ¿no? Si a diario este consumo se da. Plantean, por otro lado, otros estudiantes que pueden hacer consejos prácticos para sus compañeros, para las familias, para poder prevenir estas enfermedades. Ahora surge la pregunta, ¿qué información, qué recomendaciones tendríamos que brindar? ¿Cómo la tendríamos que brindar para que realmente se pongan en práctica? Todo este interés es aprovechado por la maestra, ¿no? Que les sigue retando, planteando una pregunta retadora y le dice, ¿qué debemos considerar para que estas recomendaciones sean efectivas? ¿Qué tendríamos que aprender? O sea, ¿qué conocimientos tendrían que ellos aprender para que sus recomendaciones tengan sustento y sean aceptadas por todos? Los estudiantes comentan que tendrían que saber o conocer sobre los alimentos procesados, sobre cómo influye la publicidad en su consumo, sobre los, por ejemplo, los octógonos de advertencia, ¿no? Otro estudiante plantea que pueden considerar argumentos de distintas fuentes, gráficos estadísticos, por ejemplo, de los riesgos de estas enfermedades. Aprovechando este enganche de los estudiantes, sigue la maestra retándolos y les dice, ¿cuál será el mejor modo de hacer llegar estas recomendaciones? ¿No? Con historietas o con sociodramas, con una obra de teatro, con un video o un podcast, de repente lo pueden compartir en redes, pueden trabajar en grupos, ¿no? Esta simple pregunta de cómo podría ser el mejor modo de hacer llegar estas recomendaciones ha permitido que los propios estudiantes planteen diferentes alternativas, ¿no? Que le permite a la maestra establecer una vinculación de repente con otras competencias que pueden ser movilizadas, ¿no? No solamente las que ella trabaja en su área, ¿no? Sino que le permite ya hacer una proyección del trabajo articulado con otros docentes. El detalle es que al final llegan acuerdos, ¿no? De que las recomendaciones que ellos planteen tienen que ser producto de revisión de fuentes que estén basadas en conocimientos científicos sobre estas enfermedades, que tengan también consejos basados en prácticas y conocimientos locales, en conocimientos científicos, y este factor importante que tienen que estar dirigidos a estudiantes, a sus compañeros y a sus familias. siguen en este enganche con sus estudiantes y ahora les proponen, ahora que ya sabemos lo que quieren hacer para promover estos cambios, ¿cómo podemos saber si esas recomendaciones van a ser realmente efectivas, si realmente van a cumplir su propósito? Y construye junto con los estudiantes una lista de cotejo para evaluar cada una de las recomendaciones y asegurar que tengan todos los elementos necesarios. Toda esta movilización, este intercambio con los estudiantes a la maestra le permite recoger información y luego compartiéndola con su equipo docente, con sus compañeros, con sus colegas, pueden determinar qué competencias se pueden movilizar, qué enfoques transversales se pueden trabajar, qué actividades, qué recursos, en qué tiempo lo pueden proponer. Y a partir de este intercambio con todo el equipo docente que están trabajando estas acciones, con las propias ideas de los estudiantes se logra la siguiente ruta de acciones. Vemos aquí diez propuestas, diez acciones, no necesariamente sesiones, porque pueden ser de repente para una de ellas dos o tres sesiones según la complejidad de cada uno. La idea es que en esta ruta, esta ruta de acciones, esta ruta de estos aspectos que van a desarrollar, podemos apreciar cómo se van movilizando diferentes competencias en torno a esta misma problemática. Por ejemplo, pretenden desarrollar una primera acción referida a comprender los factores de riesgo que genere el sobrepeso y la obesidad en la población. Al trabajar la competencia del área de ciencia y tecnología, explica el mundo físico, etc. Esperan, por ejemplo, trabajar la comprensión de la relación entre la producción de alimentos procesados, el costo del sobrepeso y la obesidad en la salud y la economía. Desde la movilización de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Esperan trabajar la relación entre las prácticas alimentarias y la importancia de la actividad física para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Desde la competencia, asume una vida saludable. Los valores nutricionales y calóricos de los productos procesados desde la competencia resuelve problemas de cantidad. Y así, una serie de acciones vinculadas a cada una de las competencias que dan cuenta de este trabajo articulado en torno a una misma situación que es esta problemática de alimentación y todo en torno a esta noticia que se planteó inicialmente. Entonces, esto es un ejemplo en chiquito de todo este trabajo articulado que tiene como característica este proyecto educativo ambiental integrado en una experiencia de aula. Obviamente, ya han trabajado todo esto en un tiempo determinado, de repente desde las diferentes áreas porque hemos visto que se movilizan diferentes competencias. Lo cierto es que al término de todo ese proceso logran sus recomendaciones, las publican en sus redes sociales y no queda allí, sino que hacen todo un seguimiento a cuál es la aceptación del público, de repente número de likes, número de reproducciones, número de visitas y eso les ha permitido a los estudiantes determinar cuáles son las recomendaciones con mayor aceptación y esa recomendación ha sido esa evaluación, esa validación pública, les ha permitido determinar las más potentes que van a ser difundidas en un diario local. Entonces, vamos viendo cómo todo ese trabajo tiene todo un producto y un propósito. Entonces, estimados, hemos podido apreciar toda esta ruta, obviamente, como parte del proyecto educativo ambiental integrado, van a haber más experiencias similares, solamente esta es una como ejemplo, habrán diferentes a lo largo del año, a lo largo del periodo que se ha propuesto desarrollar ese PAI, esto es solamente una muestra. Bien, entonces, hasta aquí, estimados, estoy terminando el tercer bloque, si hubiera alguna consulta, por favor, vamos a pasar a este siguiente bloque de consultas, nuevamente, animarlos a hacer uso del micrófono o en todo caso, como en el bloque anterior, las vamos respondiendo a partir de la lectura del chat. Ya, el video lo van a tener, por eso es importante que se registren en la asistencia, por favor. y luego del llenado de la encuesta de satisfacción va a haber un enlace para que ustedes puedan descargar el PPT, puedan acceder a las respuestas de las preguntas que han surgido en esta asistencia, igual también al video, a la grabación del video. Bueno, creo que no hay más preguntas, igual si hubiera alguna la van de repente anotando en el espacio del chat para poderlas absorber. Bien, una última acción, quisiera animarlos de manera conjunta, les había anticipado al inicio de esta asistencia técnica, de poder construir de manera conjunta una hoja de ruta, ¿no? De poder, de manera, con la participación de todos y haciendo uso de una herramienta virtual que es el Jamboard, por favor, si me podían apoyar colocando el enlace en la casilla de en la que ahí está. Muchas gracias. Por favor, les voy a pedir acceder a este Jamboard, lo voy a proyectar también y vamos a construir de manera conjunta esta hoja de ruta, primero identificando con qué contamos, cuáles son nuestras fortalezas, proyectándonos a cómo vamos a trabajar con nuestros especialistas de UGEL, si somos especialistas de las direcciones regionales de educación y si somos especialistas de UGEL, cómo nos proyectamos para trabajar con nuestros directivos, evaluemos nuestras fortalezas, evaluemos nuestras debilidades, qué acciones podemos plantearnos a realizar de aquí hasta lo que nos queda del año y qué esperamos lograr, ¿sí? Voy a proyectar eso entonces para poder apreciar ese avance y ese sería nuestro producto del día de hoy. Igual yo voy leyendo sus consultas mientras van llenando, permítame, voy a compartir, reitero, no es este un documento por región, no, es un documento que lo vamos a construir de manera conjunta, proyectándonos a cómo va a ser nuestra finalidad es fomentar que haya implementación de los PAIs en las instituciones educativas. Entonces, como especialista de DRE o de GRE, ¿qué puedo hacer para fomentar ese trabajo con mis especialistas de UGEL? Como especialista de UGEL, ¿qué cosa puedo hacer para trabajar con mis directivos? ¿Qué fortaleza tengo? ¿Qué debilidades? ¿Qué carencias de repente? ¿Qué cosa puedo plantear? ¿Qué espero? Si la vamos ubicando donde corresponde, ahí hay varias personas que están conectadas. normativas considera un participante con relación a las normativas, con relación a las fortalezas. Ajá, excelente. El hecho de que hay un especialista de educación ambiental, eso es una fortaleza. Si bien es cierto, somos conocedores y desde todos los ámbitos hay una recarga de repente como funciones adicionales y eso lo manejamos, lo sabemos todos. El hecho de contar con un especialista de educación ambiental es definitivamente una gran fortaleza. La conformación de las brigadas también consideran que es una fortaleza. En debilidades consideran que hay imprecisiones en la elaboración de los PAIs. El detalle es que se espera de repente un formato establecido, ¿no? Por eso es que lo consideramos como una debilidad, pero sin embargo el reporte y lo que se aprecia en las evidencias, eso es un indicador de que también la flexibilidad permita obtener información importante de esos planteamientos, ¿no? El involucramiento de los especialistas definitivamente, ¿no? En logros esperados se están considerando generar archivos para facilitar a los directivos que elaboren su PAI. Eso esperan, imagino, tener como especialistas, ¿no? Algún, algún, de repente, repositorio de insumos para poder orientar a sus directivos, ¿no? Eso sería un logro. Ya, tengamos en cuenta que es para la implementación de PAIs. El reporte es un proceso ya para dar a conocer las acciones. Ajá, esa es una cuestión ya que todos manejamos, ¿no? Que se piensa que solamente es del área de C y T. Ahí también hay un, hay todo un reto, ¿no? De ir cambiando esa concepción, de involucrar al especialista de ciencias sociales, de comunicación, de matemáticas. Obviamente, hay una responsabilidad porque alguien tiene que liderar, pero el trabajo es transversal, ¿no? Vamos a ponerlo más arribita para que haya espacio. A ver, vamos, sí, vamos revisando, entonces, acciones a realizar réplicas, así es, ¿no? Tenemos este espacio, vamos a contar con la grabación, vamos a contar con el PPT y puede hacerse réplicas de esta asistencia, ¿no? Con los directivos, de repente, una estrategia importante también podría ser convocar a sus instituciones con mayores logros a nivel de UGEL, a nivel de región, como instituciones referentes, ¿no? Y ahí ya no solamente es que te digo cómo hacerlo, sino que te muestro un ejemplo, ¿no? Ajá, interesante esta, 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 bueno, creo que es una debilidad, falta de conocimiento para elaborarlo en el nivel inicial, eso es uno de los motivos por el cual se ha optado por incluir en estas asistencias a los especialistas pedagógicos de todos los niveles, porque usualmente para estas asistencias técnicas solamente se convoca al especialista de ciencia y tecnología y el reporte es de toda la educación básica, ah, perdón, de ciencia y tecnología y solamente al de secundaria, por eso, en el reporte es muy usual encontrar una baja incidencia en los niveles de inicial, ¿no? por ejemplo, mientras que en secundaria son altos. que bueno que ya se tienen las comisiones, ¿no? Una fortaleza considera las alianzas que tienen establecidas en las regiones, ¿no? Eso es importante, tenerlas identificadas y poder mantener este trabajo articulado, siempre vamos a tener en toda localidad un centro de salud, una municipalidad, la propia policía, de repente, alguna institución representativa de algún sector, en fortaleza, la disposición, ¿no? La disposición, el compromiso, en debilidades, la falta de involucramiento, esta situación del involucramiento está asociada muchas veces por, de repente, la complejidad que manifestaron, ¿no? Pero complejidad que se genera porque se hacen de repente acciones pequeñas que no necesariamente están vinculadas o articuladas y obviamente resulta en un montón de acciones, ¿no? desarticuladas, pero si estas están enmarcadas en una sola acción potente, de alguna forma organizaría, articularía el trabajo y lo haría más viable, ¿no? Qué interesante este logro que su valla sea el 50% que hagan su, que implementen sus proyectos, ¿no? Ahí hay un un poste que está viajando volteadito. Pasantías, señala, ¿no? Pasantías. E interesante, eso sería como una acción a realizar, ¿no? Pasantías, de identificar estas escuelas referentes y organizar estas pasantías, ¿no? De que puedan visitar a una institución y puedan compartir sus experiencias. Interesante esa propuesta de acción. Como una debilidad del tiempo limitado, sí, en efecto. Muy bien, está saliendo un cuadrito bastante, bastante productivo que lo vamos a sistematizar también para poderlo compartir. No, esto no está, no es de una región, hemos optado por hacer una construcción conjunta para que haya mayor libertad de repente de poder expresar lo que consideran para cada uno de los puntos solicitados y nos veamos como un reflejo y como de repente como una forma de obtener propuestas a partir de la construcción conjunta. Contamos también con ese visor que es el Power B, no lo olviden que es un mecanismo para poder hacer el seguimiento, para podernos ver cómo vamos, cuánto nos falta, cuán cerca de nuestra meta estamos, eso también sería otra fortaleza. hay un insumo también, una herramienta a utilizar. Ajá, las alianzas también lo consideran como otra fortaleza, ¿no? Muy bien, muy bien. Las asistencias técnicas tenemos, bueno, en este espacio que nos han brindado la oportunidad desde EduTalentos, pero también tienen la hora ambiental, también tienen los programas virtuales que se transmiten por el Facebook del Ministerio de Educación y que están disponibles los videos. Eso es un problema, definitivamente, ¿no? Que el Comité de Gestión Pedagógica todavía no está convencido de que tiene esta función a pesar de que está expresa en la RM189, ¿no? sería lo ideal, ¿no? De que haya un especialista exclusivo para el enfoque. En la mayoría de las regiones está asociado por lo general al especialista de ciencia y tecnología. Qué interesantes los logros que se están proponiendo, ¿no? De incrementar el porcentaje de reporte, incrementar el porcentaje de instituciones que cuentan y ejecutan su PAI. Ah, qué interesante, ¿no? que consideran como fortaleza los productos de la localidad, ¿no? Eso sería interesante de que puedan haber proyectos que difundan ese potencial, ¿no? Ese recurso con el que cuentan. Muy bien, está ahí con toda una pizarrita llena de ideas. Voy a organizar esto en función de cada una de las columnas. la vamos a compartir también para que ustedes lo puedan tener. Nuevamente, reitero, no se ha colocado región, no se ha colocado UGEL, es una construcción conjunta que nos va a servir como un referente, ¿no? como una batería como una batería de opciones que podríamos considerar en lo que vamos a desarrollar con nuestros especialistas de UGEL, con nuestros respectivos directivos. ¿Sí? Muy bien. Está saliendo un trabajo muy productivo de esto que lo vamos a sistematizar para poder compartirlo y bueno, entonces, de repente, van sumándose las intervenciones. Voy a tratar de mantener el orden, de repente, ya está muy pequeño el espacio, pero igual, creo que está bastante claro como para organizarlo en un cuadrito y lo tengamos a disposición. Muy bien, estimados especialistas, ha sido muy grato tener este espacio con ustedes. Las preguntas que no han sido absueltas las vamos a responder en el documento de preguntas frecuentes, al igual que las otras preguntas que fueron formuladas y respondidas en vivo, igual las vamos a responder por escrito para que la tengan ustedes a disposición. Animar a aquellos participantes de la asistencia técnica que no se han registrado, que lo hagan. Hay 300 conectados y solamente 211 en la asistencia y animarlos a responder. Se les ha mandado el enlace de la encuesta de satisfacción. Tengan en cuenta que al llenar esta encuesta ustedes van a poder acceder al PPT utilizado en esta presentación, igual a la grabación a la grabación en cuanto esté disponible al video. Vamos concluyendo entonces, estimados, esto se va a sistematizar y también la vamos a alcanzar al equipo de ERIFOCA que nos está brindando el soporte para que también sea parte de los documentos que se comparten en la plataforma de talentos. Ha sido un gusto entonces estar esta tarde con ustedes y bueno, esperamos que el propósito haya sido cumplido y que sea de mucha utilidad para lo que nos corresponde realizar con quien nos toca, nuestros especialistas de UGEL, nuestros directivos en torno a este propósito de implementación de los proyectos educativos ambientales integrados. Entonces, que tengan todos una muy buena tarde y bueno, animar a los que faltan a registrarse en la asistencia y también a llenar la encuesta de satisfacción. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú